Buenos días familia, hoy día miércoles estamos ya iniciando con la cosecha de la caña Esta es la caña que estamos cosechando, es para la semilla que vamos a sembrar en otro terreno Como ustedes saben, hace 5 o 6 meses hemos traído esta caña, el Mashki de Pucallpa Este semillero lo hemos hecho con un terreno ajeno Lo cual hoy día ya estamos iniciando con la cosecha de la semilla para llevar a terreno propio Así familia, para que vean el desarrollo de la caña, de que manera Así está desarrollándose la caña, en 6 meses ya tiene más de 2 metros Estamos iniciando ya con la cosecha del semillero para llevar a terreno ya fijo De esta manera familia Así es el cañal, acá hay paría Estamos empezando con la cosecha de la semilla de caña Estamos ahorita con 3 o 4 personales Buenos días Vamos a ver con la cosecha de la semilla de caña, aquí vamos a ver con la cosa que vamos a hacer Gracias por ver el video.